¡Qué bonita serenata! Con ritmo de bolero y en lánguido suspiro, el clásico de Quiero, la música que siempre consigue enamorar. ¡Qué bonita serenata! Al pie de una ventana en flor, en la noche plateada desgrana su canción de amor. ¡Ay, lumina romántica! ¡Le poco que se volvió no bachor! ¡Le poco que se volvió bien bachor! ¡Qué bonita serenata! ¡Invade mi sentir! ¡Qué dulce amor por ti! ¡Oh, serenata! ¡Oh, serenata! ¡Dile mi amor!